En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, incentivaron a la población guatemalteca a realizar actividad física y cuidar su alimento para mejorar su calidad de vida y evitar la diabetes. Este año, el Día Mundial de la Diabetes, se enfoca en la prevención en las mujeres debido a que en el 2010 fallecieron 796 féminas a causa de esta enfermedad. Este padecimiento que afecta a una de cada 10 mujeres descendió en 2017. Entre enero y septiembre, la cartera de salud contabiliza 602 muertes por este padecimiento. Comprometidos con la salud de los guatemaltecos, autoridades de salud recomiendan evitar el consumo de alcohol, no exceder en el consumo de azúcar y elegir grasas como aceite de maíz, girasol o soya para evitar la diabetes. La diabetes es uno de los factores más importantes que afecta a nuestra salud y realmente podemos evitar llegar a lamentables tragedias que produce la diabetes como que le quita una pierna a uno, que le falla a uno de los riñones. Ustedes verán todos los pacientes que tenemos con problemas de riñones, infarto del corazón, la presión alta. Y esto lo que debemos de hacer nosotros es evitar comida chatarra, tratar de hacer un poco de ejercicio, no más de media hora, es suficiente que ustedes caminen media hora para poder estar en condiciones, gastar calorías y no comer tantas chucherías.